Bienaventurados los pacíficos, porque se llamarán hijos de Dios. La paz es la tranquilidad del orden y el orden es la disposición por medio de la cual se concede a cada uno su lugar, según que sean iguales o desiguales. Así como no hay alguno que no quiera alegrarse, tampoco hay ninguno que no quiera tener paz, como sucede cuando aquellos que quieren la guerra no buscan otra cosa que encontrar la gloriosa paz batallando, dice San Agustín en la ciudad de Dios. Son pacíficos aquellos que tienen dominadas las concupiscencias de la carne. Por eso Cristo dijo, no penséis que he venido a poner paz en la tierra. No vine a poner paz, sino espada. Mateo 10.34. El premio es que serán llamados hijos de Dios y ser llamado significa ser reconocido por tal, ser verdad lo que se dice de uno. A Dios se le llama muchas veces Dios de paz. Los hacedores de paz tienen una relación especial con Dios. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Dentro de los nombres de Dios están Dios fuerte, padre sempiterno, príncipe de la paz. Esta es la misión del unigénito, reunir las cosas separadas y establecer la paz entre los que pelean contra sí mismo primero. Se llaman pacíficos los hijos de Dios porque nada se encuentra en ellos que se oponga a Dios, pues también los hijos deben parecerse a sus padres. Los hacedores de paz son los apóstoles y todos somos apóstoles. Tenemos la misión de divulgar la justicia, la justicia de Dios, la justicia del reino de Dios. Allí es donde hay paz. San Ambrosio decía, empieza por tener paz en ti mismo y así podrás ofrecer la paz a los demás. Los pacíficos se llaman bienaventurados, primero porque tienen paz en su corazón y después procuran inculcarla a los hermanos en conflicto, en pecado. Donde hay pecado no hay paz. ¿De qué te aprovechará el que otros estén en paz si en tu alma subsisten las guerras de todos los vicios? Se pregunta San Jerónimo. Se llaman pacíficos no sólo los que reconcilian los enemigos por medio de la paz, sino también aquellos que, olvidando las malas acciones, aman la paz. Aquella paz es bienaventurada, la que subsiste en el corazón y no solamente en las palabras, hechos de paz. Estar en gracia de Dios. El padre de todos es solamente Dios y no se puede entrar a formar parte de su familia si no vivimos en paz mutuamente por medio de la caridad fraterna, nos decía San Hilario.